La Voz de la Sala 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 Arrodízate, arrodízate que voy a contarte una historia, historia de mi máxima creación, la tierra. En el principio creé a la tierra, al aire y al agua, animales que caminasen sobre ella y posteriormente al hombre. Al hombre, a mi madre de mi semejanza, para un capricho, para que me adorase, para que rezase por mí durante un tiempo lo hizo, sí. Pero después estoy volviendo cada vez más tonto, más estúpido, más frustrado y sabes lo que hice entonces, Paulo. ¡No, no, no, no! ¡Yo lo sé! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Se ve a un Paulo como tú y le dije! ¡Sí! ¡Faura! ¡Sí! Voy a buscar a los cuatro jinetes del apocalipsis y diles que destruzan la tierra. ¡Bueno! ¡Que destruzan la tierra! ¡Bueno! ¡Te estoy diciendo que destruzan la tierra! ¡Bueno! 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 ¡¡Bueno, me cago en vos! ¡Bueno, qué lentes del apocalipsis! ¡Bueno, qué lentes del apocalipsis! ¡Amburrimiento, yo te digo cagar un ser humano y lo mato de aburrimiento en mí no creo que canta un galo. ¡Eu te digo te hable solos y lo mato de ¡estúpide! ¡No! ¡Amburrimiento! ¡Abolimica! 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 No te encontraré algún idiota para probar todas mis nuevas plagas. ¡Inventa del apocalipsis! ¡No! Me romino como anillo al dedo. ¡Ah, sí! Dijo el supremo. ¡Pero qué supremo ni suprema! Escúchame el pequeño fauno. ¿Acaso a ti te gusta jugar a los juegos de videogames? Sí, correcto, sí, correcto, sí. ¡Pues entonces jugamos una patricita del pack! ¡Abolimica! 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 ¡Game over! ¡Eas a point! ¡Eas a point! ¡Eas a point! ¡Ah, qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Ah, entonces no quiero seguir jugando, eh! ¡No! ¡Ah! ¡Detente! ¡Ya está suficientemente estúpido! ¡Pero para que reviente el estupidez! ¡Vamos a llevarlo a una disco! ¡Oh, oh, oh! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Salta! ¡Salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Bailando sin parar! ¡Salta! 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 ¡Ey! ¡Mira la música! ¡Estamos acá! ¡Alto! ¡Alto! ¡Déjenme a este idiota en paz! ¡Escuchen mi mensaje! AFJP Adrobación filodramática a su jubilación privada ¡No se la pierda! Dijo el Supremo que vengan los cuantos jinetes y que le tutan la tierra y que le tutan toda la tierra y que le tutan los vales no juegues a video que le tutan todos los parques Que le tutan todos los parques que le tutan todos pero me jupo a uno y otro a buscar a los otros dos Ve tu y ciérralo cinco Sí, y ve yo, está bien ve yo ¡Fuerra dos más! ¡Por favor! ¡Fuerra! ¡Mi nombre es Marascos! Mi función es que a los humanos descombiegan hasta que son rompidas ONDA ¡Hello! ¡My name is Marascos! El objetivo es que los humanos se mueran de... Aburrenmientos Yo me llamo Lenus y todo el mundo va a morir con el cerebro seco de estupidez. ¡Parejo con los caballos que me hagan un calamito! Mi nombre es frustrado si mi objetivo es hacer que los seres humanos queden frustrados de por vida. Destino, la tierra. Objetivo, Rosario. ¡Que me dé paz de independencia y nunca romperé! ¡Puesanos, el gran destino! ¡La la la la! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡Hey! ¡Mi ciudad! ¡La dulce de mi ciudad! ¡Dios! ¡Debe estar chocho! ¡Nos dio los cuatro de la misma ciudad! ¡Que importa! ¡Rosario es grande! ¡Reportamos los lanos! ¡Eso! ¡Reportamos los lanos! ¡Yo era Imerly! ¡Yo a Eches Ordos! ¡Yo a las flores! ¡Y yo a Frischeldon! Pero antes, el pasadito por la McDonald, San Martín y Córdoba, las chicas, el McDonnell, el McDonnell. El McDonnell 1, el McDonnell 2, el McDonnell 4. El Rey León no me gusta. Que quito el chiquito tocando, llámame. No, no, Martín, el chiquito que está laburando. ¡Mira la hija! Yo quiero seguir nosotros, fiera. Sagitario, esto es para pocos. ¿Te gustaría participar en una de las reuniones de nuestro centro? Si no, sofia barata, zapatos de goma y un hermoso menú es getaliano. ¡Jaba la carne! ¡Me gusta el chorizo! ¡Ay, recha, recha, tarjeta! ¡Y la costilla! ¡El vacío, la sangre, la brisa! ¡Ay de rabame! ¡A la basura de roma! ¡Ay de rabame! ¡La tab马! ¡Ay de rabame! ¡Ehh! ¡Ehh! ¿Eh? ¿Ehh! ¿Qué te pasa muchacho? ¿Tienes algún problemita en la voz? ¿No puedes hablar? ¡Ya sé! ¡Eres un hijo! No tiene niña, me da el viaje. ¡Bien! ¡A ver, hazme una gracia! ¡Oh! 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 ¡Qué miedo, niño! ¡Es una gracia nueva! ¡Bien! ¿Qué pasa, muchachos? Si yo ahora saco una espada. ¡Muere la cochila! ¡Ah, este tipo está locro! ¡Calla! Los mimos no hablan. Pero bien, volvamos a lo nuestro. Imagínense que aquí entra un tipo cincuentón que se recibió a psicólogo social... ¡Qué gran! Tiene un hijo que se llama Juan Martín, que es la luz de sus ojos y que se recibió, por supuesto, era el integral de fichas. ¡Y yo no soy Fanny Van der Boe! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, padre! Tengo que hablar con vos. ¿Lo estás haciendo, Juan Martín? No, papá. ¿Sabés qué pasa? Hace dos meses no estoy yendo a la escuela. ¿Y yo hace dos meses no estoy pagando? ¡A tu rango! ¡Papá! ¿Sabés qué pasa? Es que salgo a la calle y hay tanta violencia. Mis amigos se drogan. No estudian. No trabajan. Y yo me siento tan impotente. Ah, no te voy así, Martín. Te voy a tu problemita en el... ¡Papá! No entendés. Siento que te están matando a vos. Me están matando a mí. Están matando a la vieja. Y lo que es peor, están matando a la familia argentina. Por eso, viejo. Hace dos meses me metí en la escuela de mecánica de la Armada. ¡No! Me metí en el arma reglamentaria. Y con la materia estoy yendo a la dirección de la policía federal y darle cara a la foto de intendencia como era bueno. Y ahora me voy. ¿Por qué tengo un partáculo de la guerra dos? ¡No me metí un tesoro de dientes! ¿Me perdiste el arma? ¿Cómo no, papá? ¡Valiente muchachata de la armada! ¡Cortí, cortí! ¡Eh, qué me equivoqué! ¡Estoy te cansado! ¡Estoy te cansado! ¡Abrón, estoy te cansado! ¡Ah, sí, yo también he probado numerosas plagas con mucho éxito! Y ya que la universidad es que duran entre 15 y 20 años. La gente estudia, 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 pero nunca se recibe. ¡Varemos con los caballos en la cadena de Colombia! ¡Todo el mundo queda frustrado de por vida! Los humanos desconfían tanto de sí mismos que cada ser es un ejército personal. ¡Van matándose por las calles! ¡Escúchame una cosa, finalmente era buena tu plaga! ¡Aquí ya también era muy buena, sí! ¡Ah, sí, te propongo entonces un pacto! ¡A ver, yo, seguiré atacando por el norte y tú! ¡Yo para el sur! ¡Ay, pero vamos juntitos! ¡Lo ficha macho y lo ficha hembra! ¡Macho y hembra! ¡Y el virus de videojueva! ¡Ah, a partir de hoy queda decretado, eh! ¡Todos los días! ¡Será domingo a las 7 de la tarde! ¡Aburridísimos forever! ¡Oh! ¡Yes! ¡Fuelvo, Mickey! ¡Vamos! ¡Aca! ¡Fuelvo! 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 Nada de seres humanos. Así que, Pablo, querido, cerquete un pecho. ¡Que te ganó el Finite! ¡Satanás! ¡Sati! ¿Dónde estás? ¡Satanás, Gio! ¡Gio! ¡Sati! ¡Ey! ¿Y qué hago yo aquí solo? ¡Hacé lo que quiero, no es la pedorra! Bueno, voy a hacer un chiste. Vos sabéis que después van dos amigos a la isla, ¿no? Y uno se pone a mear. Y ve un amigo y le pica el pito. Y le dice, ¡Hazá busqué el doctor! ¡Hazá busqué el doctor! Entonces mi amigo agarra el bote. Y va corriendo hasta el primer dispensario. Esta dispensario dice, ¡DOTOR! 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 Abre la puerta del doctor y estaba viendo la señora. Y dice, ¡Sí señor! ¿Qué le pasa? ¡No! ¡No! Es que mi amigo lo picó en la víbora! Bueno, tranquilícese. ¿A dónde lo picó? Y lo picó... ¡Lo picó en el brazo lo picó! Bueno, bueno, usted tiene que agarar, cortar, chupar y escupir. Bueno, entonces el tipo agarra el bote. Bueno, estaba en mí un amigo. ¡Oh! ¿Qué te dijo el doctor? ¿Qué te dijo? ¡Ay! Los dos amigos te permiten poder morir. ¡Claro! ¿Por qué es que se pone el piña el amigo? Se pone el piña el hongo cuando... ¡No! 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 ¡Pelota! ¡Ya me la escucha, carajo! ¿Qué es? ¡Pelota! 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 ¡Pelota, ojo! Parece difícil. ¡Pelota, ¡Pelota! ¡Vamos, Pabritos! ¡Vamos! Porque, si mejor una vez el a un vocal vamos a entrar, no entro! No entro. Mirá el horizonte más allá y ¡pum! ¡Vamos! ¡Vamos, Pablo! Dale, si le embocara y si recibí el mar así. ¡Está bien! ¡Vamos, te estás filmando! ¡Cuidado! ¡No! ¡Basta! 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 ¡Ay, no quiero saber más nada! ¡Sáqueme el ataque! ¡No! 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 Tranquilo, tranquilo. Está medicado. Bien, como dijo acá el amigo, parece difícil... ...pero no es. Uy, ¿qué haces si te pierdas? Dame la mano, a ver. Vamos a subir al escenario a la una, a las dos y a las tres. Un aplauso para Julieta. Otra vez más. Julieta, 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 Julieta. ¡Guerra, guerra, guerra! Bien, ¿conocés la mecánica del juego? Ah, ¿no es tu primera vez? Sí, lo dice. Bueno, entonces te lo vamos a explicar para que la gente que es su primera vez lo entienda. Primero hay que tomarnos suaves, para los tomados ya no hay una vez. Bien, la cosa va. Bueno. Entonces, bloca, esta forma. Me tengo de acá. Hay que empujar y retrotraer. Empujar y retrotraer. Vamos todos empujando y retrotraer. Vamos todos empujando y retrotraer porque cualquiera de ustedes puede ser Julieta. Estamos bárbaros. Estamos bárbaros. Una experiencia. Me gustan las mujeres experimentadas. Esto es científico. Hay que levantar la piernita. Floja, floja, floja. Porque hay que patear y retropatear. Patear y retropatear. Patear y retropatear. Patear y retropatear. Bueno, bueno, bueno. Bueno, yo te explico. Yo te la dejo. Tenera fuerte. Fuerte. Eso. Yo te la dejo acá paradita. No, no, pero tenera fuerte, así queda paradita. Porque si no está paradita, no entras. Vamos Julieta. Yo te paso energía acá por los chacres. ¡Vamos! ¡Voy! ¡Voy! Una más. Una más. ¿Cuántos años tenés, Julieta? Ya. Ya está. ¿Uno? ¿Mis ocho o no? Ah, no. Bueno. Vamos Julieta, vamos. Me la paro de nuevo. Dejala, dejala yo sola. Vos la ventana, eso. Sí. ¿Vos la ventana? ¿Vos la ventana? ¿Vos la ventana? Vamos Julieta. ¡Vamos! ¡Vamos! Una más, Julieta. Una más. No, una más. Te gusta el burro. Vamos Julieta, vamos. ¡Vamos Julieta, vamos! ¡Vamos! ¡Casi, casi Julieta! Muchas gracias. Prueba lo superada. Después la producción te va a llamar. ¡Vamos! 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 Me parece que en esta función está faltando algo, no sé. ¡En esta función está faltando! ¿Sabes qué puede? No, está faltando otra cosa acá. ¡Vamos! ¡Vamos! Déjame pensar. ¡Vamos! ¡Pum! ¡Pum! ¡Se quemó! ¡Sexo! ¡Pum! 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 ¡Vamos! ¡Pum! 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 ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡Mmm! Con florito nuevo. A ver, ¿se come? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Está delicioso! Ahí voy, mi vida. Sí, 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 sí. Eso. Eso. Así, mi amor. Eso. ¿Cómo? Que está fría. A ver. Esperá. Esperá. Sí. Eso. Te voy a dejar con una costadita mañanera. Eso. Así, así. Tocame. Tocate. Eso. Ahí voy. ¿Cómo? No estás lubricada. Ah. Esperá. Esperá. Ah. Sí. Qué lindo. Hico, hijo, caballito. Vamos a Belén. No me tienes cosas que juegan también. Espirauzón de la muerte. Espirauzón de la muerte. Ahí voy. Ahí. Eso sí, papá. Seguí así. ¿Cómo? Que no podés aclarar. Esperá. Esperá. Ah. 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 Sí. ¿Cómo? Ah. Ya. ¿Ya? ¿Ya terminaste? Ah, no, yo no. No, no importa, yo estoy bien. Dejá, nos vemos mañana. Te llamo, chao, mi amor. Sí, qué bien tocado el tema del sexo por Roberto. No cualquiera lo toca como lo toca a él. Sí, muy bien tocado, ¿eh? Pero te propongo un cambio de tema ya mismo. El otro día vi en el diario un aviso rarísimo. Decía, busco casa, absoluto confort y seguridad. Pau, aquí presunta que no había un recuadito negro abajo. ¿Qué cosa? El tema del confort y la seguridad. Seguridad, seguridad. La gente necesita sostenerse, creerse, agarrarse de algo, aferrarse, qué sé yo. Les decía que el tema del confort y la seguridad lo tiene el ciudadano del mundo. Además, el confort es un tema vertical en nuestra sociedad actual. A propósito del confort, Adrián. ¿Yo te conté el chiste de Juan y Pincha? No. Vení que te explico. ¡Juan y Pincha! Sí, Juan. Nos fuimos de Vía Calameñas y nos cayó un copo de nieve. Después nos fuimos a Camboriú. ¡Nos lo vio todos los días! ¡Estas son mis vacaciones! ¡Pero seguridad! Ah, yo a usted, señor, lo conozco. No puede ser, está equivocado. Pero, señor, a usted lo conozco. Le digo que no puede ser, está equivocado. Pero, señor, esta cara en la que violó a mi mujer, asesinó a mi suegro y además se convocó a mi perrito pequiné. ¡Ah, soy yo, soy yo! ¡Sí, usted! ¡No me da miedo! 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 ¡Confort y seguridad! ¿Qué te pasó, che? ¿Qué querés? Si entraron en casa y se llevaron hasta los jabones usados. ¡No! ¿Y por dónde entraron? Viste que tengo todo enrejado. ¡Sí! Por la rejilla del baño entraron. ¡Ah, sí! ¿Y la avisaste a la policía? ¿Qué me avisar? ¡Si son ellos mismos! ¡Manda un pibes, che! ¡Manda un pibes! ¡Manda un pibes! ¡Seguridad y copos! ¡Ven por acá! ¡Sí! ¿Te pediste la plata? ¡Te pediste la plata! ¿Te pediste la ropa? ¡Sí, también! ¿Te pediste la ropa? ¡Sí, sí! ¿Qué más querés? ¡No sé qué sé yo! ¡Bueno, llámame Marta! ¡Ah, bueno! ¡Anda, va! ¡No, amor y seguridad se viene ahí conforme a las cosas que le han quitado en el sueño los arquitectos de la historia de la humanidad! Ni los castillos, ni las cosas, ni los superjopings de seguridad ha logrado saciar las ansias del hábitat perfecto hasta hoy. Porque hoy les vengo a ofrecer lo último en viviendas, el superbunker plus. ¡Pero que no hable el vendedor! ¡No, no, no! ¡Que hablen los usuarios! ¡Ladies! ¡Sí, sí! ¡Come on! ¡Por mi parte les vengo a ofrecer! ¡Oh, picarón, picarón! ¡No me habéis dicho nada que el superbunker superluf tenía horno atómico! ¡Bueno, bueno, pero también no la tengo! Tú vive en un bunker, ¿no es cierto? Cuando la persona vive en un bunker la puerta queda automáticamente desayada para que nadie pueda entrar ni salir, entonces, ¿qué es lo que comen? No me hace falta salir. ¿Qué tengo a mi derecha? Una pecera. ¿Y qué hay en la pecera? Una pecera. Sobre la pecera hemos puesto una rejilla con plantas de lechuga repollada. Las lechugas repolladas caen, las plantas de lechuga repollada, sus raíces caen al agua y se alimentan de lo que defecan los peces, lo que cagan los pescadores. Las peces se alimentan de la rejilla de la lechuga repollada y la lechuga repollada es la que purifica el aire así que el ciclo se cumple. ¡Ya, no es un tanto pequeño! ¡No! Porque soy solo. ¡Ah, por! Yo cuando llegué acá me dije, ¿usted quiere estar seguro? Esté solo. Así que tengo alimento y seguridad para toda la eternidad. ¡Ajá, agua! ¡Más feliz! Si la cambie con la persona es la parta en el búnker y quede de vacaciones a alguna parte, ¿a dónde puede ir de vaca si no? ¡Shh! ¡Cállese la boca! ¿No ves que me van a apuntar todos los animales del ecosistema? ¡Mire que tengo apuntado un tigre de bengala! Bueno, pero no vayas a disparar, que se hace un agujero en la pared, deja el traje de contaminar y nos morimos todos. ¡Cállese la boca! Yo ya disparé tres veces. ¿Usted se enteró? No. ¡Claro! Porque esto es una realidad virtual. Ahí tenés. Las cosas son como en sí mismas. Ahí tenés. ¡El tiro es! Cagó el tigre. ¡La selva está! Sí, sí, pero yo siento todo. Tengo toda flor de piel, piel naranja, rojajú, amará y tungú. ¡Claro, baby! Porque lo que uno percibe son las sensaciones. Y en mí todas las sensaciones... ¡Pero cuento poquito! ¡Cuento poquito que hay vamos para otro lado! Un lugar más deportivo, romántico, cachondo... ¡Merequetengue! ¡Merequetengue! ¡Ay, a su diestra tiene la telecomanda de botanera! ¡Elija el numerito! ¡Cuál! ¡16! ¡Oh! ¡Cállese! ¡No! ¡Yo ya le habría dicho! ¡Joder, bonita! ¡Oh! 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 ¡¿Qué ha dicho esto?! ¡Cuidado! ¡Yo estuve de vacaciones acá en Boriú! ¡Cuidado! ¡Cuidado que hizo yo a las líneas! ¡Y tenía problemas hasta para ver un copo de nieve! ¡En cambio ahora eres todo dichucho! ¡Eh! ¡Ey! ¡Usted! ¡Aprende cuarentidad! ¡Dale! ¡Cómo dijo mi vieja! ¡Sin playa no hay vacaciones! ¡Mirá lo que es aquella minita! ¡Ay mamás! ¡No se le mete la tirito en las hojitas! ¡Mamás a que quiero mamás! ¡Mamás a que no hay vacaciones! ¡No hay vacaciones! ¡La cigarena parece azúcar invalpable! ¿Por qué esta mirada? ¡No! ¡Uy! ¡Están relojeando! ¡Tramate! ¡Están relojeando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Jajaja! ¡La chucha! ¡Oh! ¡Yo tuviera la casilla de Camboriú! ¡Y tenía problemas hasta para buscar un desmerecho! ¡En cambio ahora con esto del tiempo libre! ¡Estoy chucho! ¡Uy! ¡Se alborgón ahí! ¡Ya! ¡Sí! ¡Saco yo! ¡Ahí aquí pe! ¡Para! ¡Oh! ¡Oh! ¡Zuya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Zuya puede ser! Vamos a pasar al lugar más íntimo del búnker, vamos a pasar al baño. ¡Lo agarré limpiando! ¡No, no, no! Ustedes lo dicen por el semillito para limpiar necesidades, pero no. Este es un recuerdo de mi vieja forma de vida. Algo decorativo, lo puedo usar en el centro de mesa, arriba de la cadera. Sí, 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 tal vez que me falta algo para hacerlo. Yo lo sé. Ustedes lo dicen por mí, solamente ve una bañera. Lo que pasa que en el búnker Super Luxe, hay una bañera. Yo me meto en esa bañera y digo, ¡Che! Me voy a pegar un baño, pero no. Me dejo lidiarme. ¿Ustedes lo dicen por los cinco ruditos que quieras flotar? Pele feco encima, me hago caca, me cago. ¡Bueno! Amigo, este es más joven de la bañera. Sí, la bañera es el búnker Super Luxe, hace todo lo demás. Me limpia la parte como si yo fuera un bebé. ¡Ah, de jodas! ¡El culo lo queda en el orden! ¡No, no, no, no! ¡Cállese el mundo de reventar! ¡Ahora! ¡Cállese el mundo de reventar! ¡Ahora! ¡Cállese el mundo de reventar! Tranquilo, me chupa un... No me interesa nada de los demás. Y ahora me voy porque me agarraron cara de pegarme un baño. ¡Que perdona! ¿Dónde va? ¡A cagar! Y estas son las cosas lindas que tiene el Super Búnker Luxe. Señora, señor. Para poder ir a un búnker la puerta queda automáticamente sellada. La vanidad es poder entrar ni salir. Entonces el hombre se encuentra sistemáticamente... ...solo. Y no es bueno que el hombre... ...estea solo. Flor de tus pulpes, gato. ¡Ay! Es mi cumpleaños. Tengo un pollo en el ornodómico. Y estoy esperando que lleguen mis amigos. Arf. Pero, vamos a ver que pasa si yo aprieto la tecla DSL... ...Super Luxe. Que lo한다 feliz. Que lo �nda feliz!!! Que lo �nda feliz. Que lo �nda feliz... Que lo �nd PVC.... Que lo �nda feliz. Que lo �nda feliz こ western míörs. Muchacho menosян.... ¡Muchacho, graciasucho! Lo que tiene este Super Búnker... Quiero cumplarte, 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 quiero cumplarte. Lo que tiene este super bunker son hologramas con la cara de sus mejores amigos. Como yo no tengo amigos, le puse todo en mi propia cara. Pero vamos, que empiece la fiesta ya. Pica, 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 pica flor, pica, 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 pica flor, ya lo quiero más en tu palabra de amor, porque me da solo dolor. Pica, 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 pica flor, pica, 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 pica. ¡Che! ¿Qué pasa? ¿Qué tal si traemos algunas chicas? Dale, dale. ¿A vos con cuál te quedás, con la rubia o con la bronca? ¡La más linda! No solo nada tonto vos, ¿eh? ¿Pero qué tal si traemos chicas para todos y hacemos una orguera? ¡Al que quiera! ¡Es tu fiesta! ¡La estamos pasando bomba! ¡Cervó, servó, che! ¿Qué pasa? ¿Qué tal si vamos a la ladera y buscamos una cervecita para motivarnos? ¡Sale, dale! ¡Bueno, vayan a buscar una cervecita, ya! ¡La más linda! Chicos, ¿qué pasa que no van a buscar una cervecita, eh? ¡Dale! ¡Lo que quieras! ¡Es tu fiesta! ¡La estamos pasando bomba! ¡Se me dejó pisar el teléfono a Don Donira, che! ¿Qué pasa? ¡Oye, se rompió algo acá adentro! ¡Dale, dale! ¡Pero si no sé cuál apretar, hermano! ¡La más linda! ¡La más linda! ¡Ya lo tengo que mandar a ustedes para que funcione! ¡Lo que quieras! ¡Sí, tu fiesta! ¡La estamos pasando bomba! ¡Che! ¿Qué pasa? ¡Pasa, pasa que te voy a romper la cara a una pilla! ¡Dale, dale! ¡Con cualquiera que te pegue con la derecha para quien! ¡La más linda! ¡Ah! ¡Sí, tomá! ¡Lo que quieras! ¡La estamos pasando bomba! ¡Lo que quieras! ¡La estamos pasando bomba! ¡Sí! ¡Le voy a bajar el volumen! ¡Lo que quieras! ¡La estamos pasando bomba! ¡Sí! ¡Le voy a bajar el volumen! ¡Mira! ¡Funcionó! Bueno, ya hice milas de pollos en el armatómico, ya viajé por un montón de lugares, ya me bailé todos los días y ahora, ahora, ahora estoy aburrido, no sé qué hacer. ¿Qué? ¿Qué podría organizar para divertirme un poco? ¡Ya sé! ¡Voy a organizar un día de camping, eh! Carpitas, ríos, pescaditos, eh... ¡No! Con estos tipos... ¡No! ¡Son unos perotes! ¡No! ¡Mejor! ¡Voy a recurrir a mis antiguos amores, eh! ¡A los olvidados! ¡Carelina! ¡La conoció en peléno del 82 allá lejos, sí! ¡Carelina! ¡Cómo te pescieron las tetitas, mi amor! Espera, Carrelina, que despacho a unos amiguitos que están molestando, ¿eh? ¡Chicos! ¡A casa! ¡Qué no pasa! 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 ¿Qué es el pueblo tan amargado, tan dura, tan la magia, está la niña? Vení, pasá, pasá, pasá. Sí, un poquito de intimidad. Bueno, voy a decir una pequeña frase sobre el fin del mundo y luego voy a brindar. No me cabe duda que va a ser una noche como hoy, o un día como el de pasado mañana. Cuando nos despertemos y todo habrá terminado con una larga e inútil pesadilla, pero con la leve y sutil diferencia de que será cierta. En el principio habrá algunos momentos de angustia, de tristeza o de asombro frente a lo desconocido, pero será mejor, porque será algo nuevo, porque será distinto, porque este viejo, podrido y aburrido mundo va a reventar de una vez y para siempre. Y ni la bomba, ni el sida, ni el cólera, bueno, ninguna de esas tonterías va a terminar con el mundo. Va a terminar porque sí, porque es necesario. Porque en este lugar al fin nos dimos cuenta que era preferible quitar la vida de la derrota que sostenía esta infamia. Y porque tanto han hecho que lo han logrado. Han logrado que paguemos para comer. Han logrado que nos conozcamos mediante un número de documento. Han logrado que nos envolvamos en látex para hacer el amor. Y de que hablemos pura y exclusivamente de lo que vimos anoche por TV. Y tanto han hecho y tanto han logrado. Que para seguir manteniendo el jemejino cero a cero. Para eso es mejor perderlo. Bueno, ¿y cuáles son las presencias que confirman la llegada del fin del mundo? Para mí es la presencia de policías, de militares, de jueces, de políticos, de curas, etc, etc, etc. Y toda esa manga de buchones de lo cotidiano. Esos tecnócratas del instinto, esos hijos de mi puta, en fin, del no vital. Que desde siempre estuvieron haciendo injerto de verduritas secas en tallos podridos. Y colocando adelantos de sueldos en los casilleros de las risas, de los sueños o las pasiones. Que alguna vez fueron patrimonio exclusivo del ser humano. Bueno, ¿y cómo va a ser el fin del mundo? A ver, para ustedes, ¿cómo será? Para muchos quizás es una postal enviada vía satélite, donde se ve un tipo envuelto en un mantel de plavinil amarillo, con una máscara antigaz. Para mí no sé si es tanto así. Quizás sea ese conglomerado moderno de tarados que van por la calle repintados de gris, con la valija de la pasión muy prolijamente etiquetada, con calcomanías de computadoras muy pocos anillos. O esos otros que van por ahí pregonando cosas como la muerte de las ideologías, la muerte de la historia, la muerte de las pasiones. Bueno, y frente a esto, ¿qué hacer? Queridos mortales, ¿qué vamos a hacer? Yo por mi parte les comunico que no pienso hacer absolutamente nada. No, porque ya se hizo y se deshizo mil ochocientos cuarenta y cuatro veces de todo, y no sirvió para nada. Y siempre esperanzando un cambio. Y teniendo en cuenta que la esperanza es la paciencia de los imbéciles. La apuesta es, queridos mortales, que la cucaracha con cara del mundo deje de batalear pasa para arriba. Y cuando esto suceda a nosotros, solo nos quedará pasar la escoba que durante tanto tiempo esperó detrás de la puerta del universo. Por eso es que hoy, como siempre, bueno, como fue toda la vida, que el fin del mundo nos acecha con su risa burlona y cínica, yo me despido. Me despido de mí, de ustedes. Pero a la vez que me despido, me doy la bienvenida al nuevo mundo que comienza, porque en definitiva yo con él he nacido. Y para terminar, voy a brindar. Gracias. Voy a brindar por los que me acompañarán en el largo camino al nuevo mundo. Por mis padres, por mi hermano, por mis amigos, por los que son y fueron mis amores, y por todos aquellos héroes del corazón que a pesar de todo, hoy, siguen destilando inocencia. Salud. 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 Y muchas gracias. Salud. 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 Yo mañana, con lo que sobró de esta comilona, me preparo una flor de mayoreza de ave. Yo mañana empiezo un curso de computación. No me puedo quedar atrás. Yo mañana me pongo las pilas y arreglo el botón del baño. Y yo mañana, tipo seis, seis y media, salgo a correr. ¡Gracias! 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 Bueno, señores y señores. Están viendo los últimos segundos de este espectáculo. Así que, ¿cómo era este? ¿Selfín? ¿Se terminó? ¿Selfiní? Caput, intrínculo y chinglu y galpite fuiste. Así que, bueno, cuando yo me relaje, esto se termina. Bueno, eh... Parece que no se termina. Sí, cuando yo me relaje, esto se termina. Bueno, parece que no se termina nada. Voy a contar mi chiste. No. Ya sé si ya lo saben. ¿Cuál es mi chave? ¡Otra cosa! Ya sé que no voy a dar avance, cara a todos, pero bueno. ¡Cuál es mi chave! ¡Toma! 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 Un ak! E これ ronnen... Un ak! Deis... ...nueve... Ocho... ...siete... ...seis... ...la lu... ...cinco... ...la lu... ...la lu... La. ...la lu... ¡Bo'l! Adiós, po'l! ¡Gracias! 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 Eh... Bueno... La obra ya terminó hace un ratito, ¿eh? No sé si se dieron cuenta... Nosotros ya estamos muertos... En fin, les agradecemos que se hayan quedado un poquito más con nosotros... Gracias... Eh... ¡Ah! ¡Estoy emocionado! ¡Estoy emocionado de verdad! Y estoy acá, actuando, arriba de una tarima negra, con unos amigos míos... Hay parientes míos acá... Y como que a mí en estos casos, como que me agarran una cosa acá... No voy a vomitar... Como que lloro por dentro, lloro por dentro, por mis interriores... ¿A ustedes lloran? ¿Lloran? ¿Sus entrañas lloran a veces? Porque a veces también, a veces lloro... Pablo... 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 Pero estuvo bien. Ojo, para mí, ¿eh? Y yo por mi parte... Espero que no se hayan creído... Nada de nada... Nunca... Bueno, filodramáticos... ¡Adiós! Y buena suerte... ¡Adiós y buena suerte!